Bajo el nombre de Mis Fabulosos 15 2012, Berizon está ofreciendo de nuevo una oportunidad única para celebrar este acontecimiento memorable con una fiesta con todos los gastos pagados y una beca de educación superior a través del concurso de composiciones escritas Mis Fabulosos 15. Con esta celebración se simboliza una de las tradiciones más importantes para jóvenes latinos y sus familias. A partir del 1 de junio y hasta el 31 de julio, jóvenes que residan en las ocho ciudades participantes y áreas cercanas tendrá la oportunidad de participar para ganar el 15 de sus sueños al enviar una composición escrita por internet o durante las expos de Mis Fabulosos 15. Las ciudades participantes incluyen Chicago, Nueva York, Miami, Dallas, Houston, El Paso, Texas, Los Ángeles y San Francisco.